Sé que no merezco perdón, cometí un error Pero dime en esta vida, quien no se equivocó Tal vez será muy tarde, para decirte que vuelvas Pero sé que no, para cantarte esta canción Dime cómo aceptar que ya no estás Dime cómo ignoro que no volverás Si aunque pierda la razón, no te voy a olvidar Dime cómo aceptar que ya no estás Dime cómo ignoro que no volverás Si tú sientes lo que yo, no dudes amor Dime regresar Dime regresar Dime regresar Dime regresar Intento encontrar la calma, pero no puedo Te he perdido Tú eres mi libertad Y sin ti me siento preso en el olvido Hold on Tal vez tú ya no vuelvas más A veces yo lo pienso y me deprimo Prefiero pensar que tú volverás Y acabará esta pesadilla Dicen por ahí que cada historia de amor Tiene líneas de dolor Lo tuyo y lo mío, mami, que no es la excepción Dime cómo aceptar que ya no estás Dime cómo ignoro que no volverás Si aunque pierda la razón, no te voy a olvidar Dime cómo aceptar que ya no estás Dime cómo ignoro que no volverás Si tú sientes lo que yo, no dudes amor Dime regresar Dime regresar Dime regresar Dime regresar Sé que no merezco mi perdón Cometí un error Pero dime en esta vida Que no se equivocó Tal vez sea muy tarde Para decirte que vuelvas Pero sé que no Para cantarte esta canción Dime cómo aceptar que ya no estás Dime cómo ignoro que no volverás Si aunque pierda la razón No te voy a olvidar Dime cómo aceptar que ya no estás Dime cómo ignoro que no volverás Si tú sientes lo que yo Dime no dudes amor Dime regresar 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 Gracias.